Lamentablemente, son los menores de tres y otro de un año y medio. Estos menores habían sido abandonados en lo correspondiente a la avenida Buenos Aires, en la zona Villa Nueva Potosí. Han sido trasladados estos al módulo policial del sector, donde posteriormente se lo han remitido a oficinas de la Defensoría. De ahí que pedimos que las personas que tengan conocimiento de la existencia de tres menores que hayan sido desaparecidos, por favor les rogamos constituirse a la Defensoría de la Niñez, los cuales se encuentran ahí los menores. Los menores son de cinco, de tres y de un año y medio. La situación actual de los menores se encuentran en la Defensoría de la Niñez. Están siendo cuidados y realizando también las indagaciones correspondientes por esta instancia para dar con el paradero de sus padres.